La presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al pueblo custodiar este modelo de Estado que hemos construido todos los argentinos. Lo dijo al inaugurar el nuevo estadio del Club Deportivo Morón en el oeste del conurbano bonaerense. El Ministerio de Justicia elevó a 2 millones de pesos la recompensa por los represores Gustavo Ramón de Marqui y Jorge Antonio Oliveira, fugados del Hospital Militar. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria Martín Insaurralde remarcó que la presidenta se hizo cargo de nuestra historia al recorrer el centro de detención ilegal Mansión Seré. La industria creció el 1,5% durante el primer semestre en comparación a enero-junio de 2012. El Papa Francisco encabezó un multitudinario vía crucis en la playa de Copacabana en el marco de su quinto día de visita a Río de Janeiro por la Jornada Mundial de la Juventud. El sumo pontífice rezó el ángelus y remarcó la importancia del diálogo entre los niños y jóvenes con sus abuelos. El espacio de casa de moneda dentro del predio de Tecnópolis homenajeó a Eva Perón a 61 años de su muerte. Gerardo Tata Martino fue presentado como nuevo director técnico del Barcelona, un cargo que consideró como un privilegio y desafío de gran riesgo y envergadura.